¿Qué tal chicos? ¿Cómo están esperando? Estén muy bien en casita, recuerdándose y no tomando mayor riesgo debido a este coronavirus. Esta pandemia que nos ha hecho prácticamente la vida imposible todos estos meses. Muy complejos. Empezamos nuevamente ya y retomamos las dos últimas guías correspondientes al Shadow of the Tomb Raider. Juego que lo estamos subiendo desde diciembre del 2019, pero que pretendemos terminarlo de una vez por todas. Ya se han hecho 35 guías completas, todas están en orden. Y tras haber escapado en la guía 35 de un volcán en erupción, nos encontramos ahora que la pregunta es ¿qué debemos hacer? Bueno, estamos regresando de hecho a la localidad de Paistiti nuevamente, pero en esta ocasión es para hacer el final. Y al final consta de dos partes o de dos objetivos. El primero es acabar completamente con la Trinidad. O sea, me refiero a la secta violenta que supuestamente está en Tomb Raider en la Trinidad. Esa secta violenta tiene que acabar de una vez. Nos vamos a hacer cargo de ella. Disparos a la cabeza por montones, vas a ver. Vamos a intercambiar arco versus rifles de asalto, armas semi-automáticas. Y una pistola tipo... Con supresor muy parecida o semejante a la W-Glock o la W-U-C-I. Vamos a intercambiar armas y recordarte también que, como ves en pantalla, los subtítulos están en español latino y siempre activados. Para que te guíen más o menos en el modo historia. Una vez esto empiece, ahí te voy a dar pequeños tips en cuanto a lo que es la entrada a este sector. Que vamos a hacer la ciudad de la serpiente. Y el objetivo es acabar de una vez por todas con la Trinidad. O sea, las fuerzas, tropas, etc. Empezaríamos en breve. Conservamos el sol, pero tú eliminas las sombras. Gracias. Y ya tenemos que tomar abajo. Una vez hablamos de un expansor. Y ya tenemos que hacer manos con la TENDI. Pubermos. Pasamos. 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 un punto definido, o sea ahora vamos nosotros, quedamos completamente solos, aislados ya que vamos a tomar un lugar, un camino de entrada totalmente distinto, o sea nuestros amigos, los amigos de Lara van por un sector y nosotros por otro sector, o sea por el lado de el mar en este caso también te voy a decir pequeños tips de mucho cuidado con la pérdida de oxígeno y también las piedras que caen por ejemplo vemos acá que el trayecto en el agua es muy largo mucho cuidado con las piedras, mucho cuidado también con el mira, no sé si llamarlo fuego, pero es prácticamente imposible que tú veas fuego en el agua bueno pues eso es lo que parece de hecho mucho cuidado ya que esas piedras hacen daño también el fuego obviamente también mucho cuidado acá en en el corazón de la serpiente mucho cuidado con los helicópteros ya porque cuando ves que tú escalas te pueden empezar a disparar ya sea de diagonal o para cubrirte puedes avanzar lo más rápido posible que es otra opción así que mucho cuidado con los helicópteros que te vas a encontrar a mediados para esto hay que tener pero un pulso perfecto o sea si ya sea lo juegas con control de Xbox o en la misma PC tener un pulso pero al 100 ya que son son lugares lugares muy extremos me refiero la llegada es al límite o sea me refiero saltos etc también hay saltos con impulso también necesitas de un poco un poco de impulso para poder llegar a plataformas distintas claro por supuesto para mayor concentración estás estás viendo que estoy guardando un poco de silencio en en lo que es acá el final porque no puedes cometer errores de hecho por algo se sube la guía ¿sabes? Eres el fuego, Karmes. Creo que debemos trabajar cortas para derrotar a Kukunkani. Y ya muy pronto vamos a ver a Lara frente a la Trinidad con todo, pero a full. Y mucho cuidado también acá, ese es un pequeño tip que te voy a decir ahora. Va a aparecer una tanqueta, bueno no un tanque en sí, sino una especie de tanqueta que dispara. Y siempre el disparo va hacia el cuerpo, o sea siempre trata de esquivarlo porque siempre va hacia la parte del cuerpo. Puedes cambiar de hombro si quieres, con el arma cambias de hombro. Y también recordando a los enemigos que tienen casco, que para dispararle a la cabeza primero vuelales el casco con una bala, y después le das el disparo directo a la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Maitomenaka! 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 Ahora solamente hay que seguir a esta especie de criaturas que... que están acá, ya que nos hicimos aliados de ellos cuidado con estos estos saltos pero muy extremos o sea saltos en diagonal hay que estar pero al límite mira como ves se está poniendo ya instalando la trinidad vienen más tropas correcto y ya se instaló la tanqueta esa que te voy a decir que tengas mucho cuidado porque no es una simple tanqueta o un tanque y también con los disparos de los mismos helicópteros esquívalos para que pueda subir con tranquilidad el helicóptero obviamente va a caer y ¡Gracias! ¡Está en el templo! ¡Estamos muy cerca! ¡Muchos melancas! ¡Gracias, Kukulkan, por el don de la renovación! ¡Todos estamos preparados para recibir tu poder! Y este personaje en especial, este es el malo, supuestamente, del modo historia. Del Shadow, o de Tomb Raider, el único personaje malo de esta sección, es esta persona. ¡Este ritual es mío y lo completaré! ¡Han elegido mal! ¡Se equivocan! ¡No! ¡Despertenece a ellos! ¡Gracias! Esta persona en sí es la que desea realizar un ritual para restaurar el sol. O sea, lo que se refiere, Shadow of the Tomb Raider, es en especial un eclipse. O sea, la muerte del sol, a eso se refiere, o más o menos va el modo historia del Shadow. Y ya que se cerró la puerta, obviamente, hubo una entrada alternativa. Ni modo. Intercambias entre cuatro armas, puedes usar escopeta, reflet de asalto, etc. Incluso, los puedes rematar con el mismo Violet. A eso me refiero con la arma cuerpo a cuerpo, que tienes dos. Tienes el cuchillo de combate, para defensa. Y también, las bajas con esquivas. Con el mismo Violet, les cortas todo lo que es cabeza. Miren, incluso lo puede esquimar. O sea, hace explotar esos tipos de barriles que están ahí ardiendo. Tírales una... o sea, disparales. Y esos ardenán. Incluso pueden alcanzar. Cuidado con esta tanqueta, que siempre el disparo va dirigido hacia ti. Así que siempre, cúbrete. Aquí Paladin 1, estoy rodeado y sin municiones. ¡No, por favor! ¡No! Uy, pero cómo le cortó el cogote. Ya bueno, muchachos. Vamos a dejar la guía número 33. Perdón, la 36. Hasta este punto. Ya, hasta este campamento. Ya que después viene lo que es el final. Con ese... Con esa persona mala, Amaru. Y el ritual se... Hay que detenerlo. Sí o sí.